¡Aleluya! 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 Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada vez que llegamos a esta gran celebración de Cristo Rey, a mí me remota a mi tierra, a mi pueblo, a mi gente, las grandes procesiones con Cristo Rey. Y una de mis canciones favoritas. Tú reinarás, este es el grito, que ardiente exhala nuestra fe. ¿Se la saben? Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Que se escuche. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Y esto hay que verlo con la gran procesión. Toda la gente del pueblo, los católicos, hasta los que no son católicos, se unen en la marcha. Una bella imagen de un Cristo Rey, María la reina y todos ahí. Y es como una gran marcha, ¿no? No sé si ustedes han participado en algo así. Esa gran marcha. Algunos tienen instrumentos. Y banderas. Y van caminando por todo el pueblo, por toda la plaza, con gran alegría. Proclamando en fe que Cristo es Rey. Y es de esta manera que celebramos nuestro año litúrgico. Recordando que todo tiene un fin y hacia un fin nos orientamos. Y por eso, como cristianos, somos un pueblo escatológico. Hoy es domingo, así que tengo que dar palabras de domingo, ¿verdad? Somos un pueblo, ¿qué? Escatológico. Un pueblo escatológico. Repeat after me. Escatológico. Un pueblo escatológico. Una gran palabra en griego de escatón viene de, es en referencia al fin. Nosotros, como cristianos, si verdaderamente somos cristianos, somos un pueblo que camina y camina hacia un fin. Y por eso somos un pueblo escatológico. Es lo que hacemos todos los domingos. Todos los domingos cuando venimos a misa, en la misa de domingo, profesamos, celebramos y esperamos ese fin. Vamos a, para que ustedes se den cuenta. Voy a la liturgia. El fin, como lo que profesamos, celebramos y esperamos. Vamos a ver. En la misa comenzamos cantando el Gloria. Dice, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Esas son glorias que se le están dando a nuestro Rey, sentado a la derecha del Padre. Para esto, no solamente domingo tras domingo lo profesamos, lo celebramos, lo esperamos. También es parte de lo que decora nuestra Iglesia. En este vitral, este vitral está representando nuestro fin. Esto es lo que, la dirección en la que encaminamos. Cristo, el Rey, el Juez, seremos juzgados según nuestras acciones, según nuestra fe y hacia ese fin nos orientamos. Es parte de nuestra decoración, es parte de lo que cantamos, pero también es parte de lo que profesamos en fe. Después de la prédica, viene el credo. Y parte de nuestra fe, que profesamos domingo tras domingo, decimos, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Lo celebramos, lo ponemos en vitrales, lo cantamos, lo profesamos como fe. Somos un pueblo escatológico. No ser escatológico, no encaminarnos hacia un fin, es ser no cristiano. Ser cristiano es caminar hacia un fin. Creo en la Iglesia Católica, en la Santa Apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Está en nuestra fe. La profesamos, la cantamos, la celebramos, y si no fuera suficiente, vamos a la plegaria eucarística. Cuando venimos aquí en este altar, no solamente lo profesamos, lo celebramos, lo cantamos, lo pintamos, lo anticipamos y lo empezamos a saborear. Porque en este altar se celebra, la Eucaristía, el banquete celestial. Ya lo que Cristo instituyó como la última cena, la Sagrada Eucaristía, apunta y es lo que será eternamente en el cielo, las bodas del Cordero. Y ya desde aquí, no solamente lo celebramos, lo profesamos, lo cantamos, ya lo saboreamos, lo anticipamos, el cielo en la tierra, en este altar. Y lo hacemos con todos los santos y santas, ángeles y arcángeles, como pueblo escatológico. Miren las palabras que utilizamos en la plegaria eucarística número 2. Dice, acuerden también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Esa es nuestra fe. Esperanza en que vendrá un fin y en ese fin la resurrección de los muertos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Eso es lo que anticipamos. Hacia eso vamos, hacia la luz del rostro de Dios. Después dice, ten misericordia de nosotros. Y caminamos con María, la Virgen Madre de Dios. Caminamos con San José, su castísimo esposo. Caminamos con los apóstoles y cuantos vivieron en la amistad con nuestro Señor Jesucristo a través de los tiempos. Y pedimos merecer, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Eso es lo que nos espera en el fin de los tiempos. Así que es algo que profesamos, que celebramos, que cantamos, que expresamos en arte. Lo saboreamos, lo anticipamos y ya empezamos a vivir ese gran misterio desde este altar. Porque el Cordero de Dios que celebramos aquí es el rostro, es la luz del rostro que nos explica la luz de Él y de la mente. Ahora, ¿qué beneficios tiene esto para nosotros? Si en verdad somos un pueblo escatológico y si en verdad domingo tras domingo venimos a profesar, a celebrar, a apuntar, a renovar nuestra visión de que vamos hacia un fin, el vitral, vamos hacia ese fin. ¿Cuáles son los beneficios para todo cristiano que vive este gran misterio? Uno, levante la mano aquí el que sabe lo que es sufrimiento, dolor, tristeza, preocupaciones, miedos, dolores de cabeza, ansiedades. Lo bueno de ser un pueblo escatológico es que yo te puedo decir con toda la firmeza en fe que todo eso tendrá un fin. La preocupación que tienes por tus seres queridos, la situación que estás luchando en estos momentos, eso va a tener un fin. Aquella preocupación por esto o lo otro, eso dejará de ser. Ser un pueblo escatológico te da esta firme esperanza de saber que en medio de las tristezas, de los dolores y sufrimientos, ellos tendrán un fin. Y no solamente el fin de la vida eterna, no, 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 un fin y lo vamos a experimentar aquí. Tiene un gran sabio párroco americano, irlandés, yo me recuerdo recién, no, yo era seminarista para ese tiempo, y hablaba con el párroco irlandés y le decía, y esto y lo otro, y yo todo ahí alborotado, con preocupaciones, injusticia, esto y lo otro. Y el párroco irlandés que ya llevaba 50 años de cura, lo ha visto la meca, la seca, lo ha visto todo, bien tranquilito, leyendo su librito. Y yo, y tú no te molestas, ¿por qué esto? Y él tranquilito me decía, en inglés me decía, La traducción, esto también va a pasar, ese problema, eso va a pasar. Aquella situación en el trabajo, eso ya, eso tarde o temprano va a pasar. Todo lo que le está preocupando, eso va a pasar. Y de aquí a cinco años ni te vas a recordar. Y ni recordarte el tiempo, la energía que perdiste, preocupado, ansioso en esa situación, que después de cinco años, en verdad, ¿qué tuvo que ver? Así que el pueblo escatológico, el pueblo cristiano, si en verdad vivimos este principio de saber que hay un fin, uno de los beneficios es saber que en medio de nuestras dificultades, todo difícil, todo doloroso, todo problema, toda preocupación tendrá su fin. Y no solamente digo, bueno, sí, en el fin de los tiempos se acabará todo. No, un añito, dos añitos, tres añitos, dale cinco años, todo lo que te estaba preocupando, en verdad no va a tener nada de sentido. Y te vas a reír de tú mismo. Yo que me estaba muriendo en preocupación por esta gran tragedia, y en verdad, se solucionó solo. Otro beneficio de ser un pueblo escatológico, la libertad. La libertad. ¿Libertad de qué? ¿Sabes uno de los más grandes miedos que sufrimos nosotros, la raza humana? Y nos impide a vivir en plenitud, el miedo a morir. No solamente el miedo a sufrir, y ya sabemos que cuando nos toca el sufrimiento, eso tarde o temprano va a pasar. This too shall pass. No solamente esa libertad de no preocuparse tanto sabiendo que todo tiene un fin, pero también la libertad. Sobre todo la libertad, aquello que más esclaviza a la humanidad, el miedo a la muerte. Sería bueno, especialmente en esta celebración de Cristo Rey, hacerme la pregunta, ¿qué me impide aceptar mi muerte? Si ahorita mismo el Señor me dice, ¿tú estás listo? ¿Te vas conmigo? Celebramos el fin de los tiempos, litúrgicamente hablando, Cristo Rey. Y si fuese el caso, ¿qué diría el Cristo Rey? ¡Qué bueno! Ya has llegado al fin de tu peregrinaje, tu marcha. ¡Éntrale! ¡Vamos al reino de los cielos! ¡Vamos! ¡Tranquila! ¿Qué te impediría aceptar eso? Yo sé que muchos dirían, bueno, es que los niños todavía están chiquitos, y yo si me voy, que va a ser mi esposo, se va a morir de hambre. Las preocupaciones de la familia, del esposo, entendible, entendible. Pero una verdadera libertad, hay que pedir la gracia de la santa indiferencia. Y quizás ese puede ser el don que le pidan a Dios, Cristo Rey, en esta gran celebración. Dame la gracia de la santa indiferencia. No quiere decir que no me importe la nada y ponle un polvito espiritual en cimita para que sea santa indiferencia. No, en santa indiferencia me refiero a la enseñanza de San Ignacio de la Iola, que dice que hay que pedir esta gracia. Y es una gracia que te da la libertad. Que es decir, mira, Dios, si tú quieres que yo sea rico o pobre, si tú quieres que yo sea, que tenga salud o enfermedad, Señor, si tú quieres que yo esté vivo o muerto, a mí me da igual después que sea tu voluntad. Porque si es tu voluntad y yo sé que tú me amas y únicamente deseas lo mejor para mí, lo que tú quieras yo lo acepto. Esa es la santa indiferencia. Y eso te da libertad. Libertad para empezar a poder vivir. Porque vivimos esta vida terrenal con tanto miedo que ni la vivimos. Y no es que simplemente esto es un escape, pensar en el más allá. No. No solamente es pensar el más allá como un escape. No. Es para poder vivir plenamente en el hoy. Porque si no tengo miedo a la muerte, ya puedo empezar a vivir el día de hoy a plenitud, sin nada que me aguante a darlo todo y vivirlo al máximo. Así que parte de los beneficios es esa libertad, ese saber, el gran consuelo de saber que todo tendrá su fin. Pero también nos ayuda. Otro gran beneficio de ser un pueblo escatológico es que podemos caminar con una dirección. ¿No saben las gallinas cuando le cortan la cabeza? ¿Cómo caminan? ¿Cómo corren? Por todas partes como si siguen ahí. A muchos parecen así. Pero si somos un pueblo escatológico tenemos un fin en mente. Tenemos un destino, tenemos una orientación y hacia allá vamos. Y cuando hay que tomar decisiones, las decido según esa dirección. ¿Esto me ayuda a llegar ahí? No. Pues no lo hago. ¿Aquello me ayuda a llegar allá? Sí, pues eso lo voy a hacer. Ayuda a tomar decisiones. Ayuda a tener un enfoque en tu vida y no estar caminando como para aquí, para allá, para allá, dando vueltas en un círculo y no llegando a ningún lugar. Pueblo escatológico, la bendición es que puedes tener una dirección y no perder tiempo ni energía en cosas que no valen la pena. Así que en esta gran celebración ciertamente somos un pueblo escatológico encaminados hacia un fin, hacia una segunda venida, hacia la resurrección de los muertos, hacia un juicio final donde habrá el fin de los tiempos y finalmente comenzar lo que toda alma anhela y ha sido creada a experimentar. Hace poco, antes de venir para acá, estaba haciendo un poquito de bicicleta, corriendo bicicleta y cuando yo cojo el Pinel Astrell en la dirección sur, en la dirección sur hay muchos puentes, cada par y los tengo contados, son cinco puentes. Viene el primer puente de esos puentes peatonales para que entonces pueda pasar por encima de las carreteras en vez de tener que esperar a los grandes tráficos un puentecito. No son las gran puentes pero es lo más cercano a montaña aquí en la Florida y si uno quiere entrenar para correr bicicleta tiene que variar algo, ¿no? Y ya las tengo medidas, viene una montañita, ahí calento los motores, después viene la segunda, ya la estoy dando un poquito más fuerte y después vienen tres corridas, una, dos y tres, una, dos y tres, y esa es parte del entrenamiento para mí, correr bicicleta. Pero a veces me enfoco demasiado en las subidas porque es lo que más uno sufre. Ay, ahí viene la subidita, ay Dios, a ver si esta vez la puedo, ¿cómo lo hago? ¿La voy a subir sentado? ¿Me voy a parar y le voy a dar fuerte? ¿En qué cambio le pongo? ¿Le entro con velocidad? ¿Le entro suave? Y uno estudiando, ¿cómo le voy a entrar a la subidita? Y a veces hasta con miedo entro a la subidita. Esta última vez dije, oye, y si soy un pueblo escatológico tengo que estar pensando en más allá. En vez de enfocarme en la subidita que tan difícil es, ¿y si me enfoco en las bajaditas? Porque si sube, voy a bajar. Y subo, 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 sí, pero bajo, voy a bajar bien rapidito y me la voy a gozar. Y quizás ese cambio es necesario y es parte de los beneficios de un pueblo escatológico. Si nos da miedo llegar a subir la montañita esa de el juicio final, la muerte, el fin del mundo. Pero si tienes la libertad de poder pasar más allá de esa montañita y se abre la puerta a la vida eterna, lo que viene de ahí adelante es cuesta abajo, rapidito y es gozar. Así que en esta gran celebración, en este fin del año litúrgico en que celebramos a Cristo Rey, no olvidemos que ser un pueblo escatológico es lo que profesamos, es lo que celebramos, es lo que esperamos y es con Cristo Rey que esperamos poder llegar a esa vida eterna y vivirla a toda plenitud. Mientras tanto, seguimos caminando, peregrinos en este pueblo, recordando nuestra gente, nuestro pueblo y con la alegría y con la alegría de poder cantar, tú reinarás, este es el grito. Pónganse de pie, que ardiente exhala nuestra fe. Hagan ejercicio ahí, como si estuvieran caminando. Tú reinarás, oh Rey, imagínense que tengas un bandera acá, pues tú dijiste reinaré, que se escuche, reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Así de pie, ahora vamos a renovar nuestra fe.